¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Micro Collection Jurassic World ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy tendremos la apertura de una pequeña colección de dinosaurios Esto es de Mattel de la Micro Collection Que ya tenemos algunas colecciones de otras líneas, de otras películas, de otras sagas Pero en esta ocasión traemos estos pequeños dinosaurios Gracias a que ya fuimos de cacería y obtuvimos más personajes, más dinosaurios, más figuras y coleccionables De esta tremenda saga jurásica Así que hay que darle a las aperturas, a los unboxing de estos dinosaurios Y por eso en este día vamos a abrir esta pequeña colección que tenemos de la Micro Collection Esta salió en el 2020 Como ya hemos visto en nuestras nuevas cacerías Tenemos la del 2021, tenemos la del 2022 Así que se nos están atrasando Consta de 5 mini dinosaurios, estos son los 3 que faltan Para completar los 5 que estaremos abriendo en este día Están súper chidos, yo soy fan de estas colecciones Si ya han visto aquí en mis videos tenemos una lista de reproducción Que se llama Micros de Mattel Así que ahí pueden ir a verla y enterarse de las otras colecciones que hemos liberado Así que estaremos dándole continuidad a esta Semana Jurásica Ya tuvimos la cacería, ahora tenemos la apertura de estos Micros de Mattel De dinosaurios de Jurassic World Y les spoileamos que tendremos otra apertura de otros coleccionables en el siguiente video Así que para que estén al pendiente y nos acompañen en nuestro siguiente video Pero por lo pronto quédense en este para descubrir y emocionarnos con esta apertura de los Micro Collection de Mattel Así que si ustedes son de los dinosaurios de Mattel De las minis colecciones De la Micro Collection De las temporadas Jurásicas Y de los reptiles gigantes Quédate con nosotros, no te despedes para el unboxing, análisis y revisión De esta pequeña colección que tenemos de la Micro Collection de Mattel Y bien amigos pues ya estamos por acá listos y preparados para la revisión de estos pequeños blisters de Micro Collection Mattel Que tenemos en la línea de Jurassic World Donde pues todos son iguales En color rojo con amarillo Vemos los logos de Micro Collection de Mattel El de Jurassic World Los personajes por la parte de atrás Todos traen la misma información Y todos pues obviamente traen su respectivo nombre Como este que vemos por acá El Velociraptor Blue Tenemos Triceratops Dimetrodon Stegosaurus Y Tiranosaurus Rex A los cuales les llegó el momento de su liberación Y de que les dé el aire a esta tremenda pequeña colección que tenemos Así que sin más que reseñar de estos pequeños blisters Jurassic World Micro Collection de Mattel ¡Comencemos con el unboxing! Pues bueno amigos vamos empezándole con los unboxing de estas pequeñas figuritas de Jurassic World Micro Collection de Mattel Empezaremos con el que menos me gusta al que más me gusta Obviamente todos me gustaron Pero vamos a hacerlo así Por ejemplo el que menos me gustó de los cinco es el Dimetrodon Lo vuelvo a repetir Todos me gustaron Pero obviamente siempre te gusta uno más que otro Y en esta ocasión el menos agraciado de la colección Fue el Dimetrodon Vamos a empezar aquí a liberarlo Estos son muy fáciles de retirar de las burbujitas Y tenemos por acá Veanlo Está muy bonito En un color verde seco El ojo amarillo con su puntito negro Tiene relieves en el cuerpo Es camoso La aleta dorsal Espinosa En color rojo con verde también Aquí vienen en un pequeñito diorama de tierra Musgo y hierbas También tienen relieve En color verde Hoja Veanlo Súper bonito Por la parte de abajo La leyenda de Jurassic World Hecho en Vietnam Mattel 2020 Estos son del 2020 Y pues el Dimetrodon Fue el primero del día El cuarto lugar amigos Tenemos a A, 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 a El Velociraptor Blue No es que no me guste La verdad es de mis favoritos Pero no se ve muy bien En este Pequeño figurín Y aparte pues ya tenemos Muchísimos Velociraptor Blue Así que vamos a darle oportunidad A otros dinosaurios En estos top que tenemos de liberación Pero bueno Vamos a liberarlo A sacar al buen Blue Que está muy chido la verdad Y veanlo Aquí lo tenemos También con su pequeño Dioramita de musgo En color verde Hoja Están muy bonitos Creo que estos los puedes retirar Aquí tienen unos puntitos Por dentro Hay que limarlos Para que queden fijos Pero bueno Blue Es color gris Obscuro Con las líneas De todo el cuerpo Azules tradicionales De este dinosaurio Velociraptor Ojo amarillo También con su Este en los puntitos Es una rayita Que le ponen ahí Viene con la boca abierta Este es en dos patas Tiene sus pequeñas manitas Vean las garras típicas De los Velociraptor Súper bonito amigos En color gris Con azul El Velociraptor Blue Nuestro segundo dinosaurio Del día En el tercer lugar amigos Tenemos al Stegosaurus Que también es un dinosaurio Muy bonito Estos son en cuatro patas También Sacarlo aquí De su pequeña burbujita Este Stegosaurus Que es en color Verde Cafezoso No se precia muy bien Aquí en la cámara Pero es como un color Pues está raro El colorcito Entre gris Café Verde Lo que si El dioramita Este si viene En el mismo color De todos Color verde Hoja Y en cuanto al cuerpo De nuestro dinosaurio Pues este también Tiene una espina dorsal Con varias aletitas La carita con el ojo café Punto negro En la boca El cuerno del pico Es color gris Vemos la colita También con sus espinas Muy bonito Este Stegosaurus Con la piel También aquí Corrugada Y con algunas manchitas En color gris Nuestro tercer dinosaurio Del día De la micro colección El cuarto amigos Que vamos a liberar Será el Triceratops Vamos a sacarlo aquí De su pequeño blister Y tenemos Como todos Su pequeño dioramita Con relieves En hojas Musgo Piedras Color verde Muy bonitos Que están diseñados Estos pequeños Dioramitas Con nuestro dinosaurio Que en este caso Es un Triceratops En color café Con algunos tonos De rojo En lo que es El lomo Donde tiene algunas También texturas Aquí espinosas Tenemos los tres cuernos Característicos De este dinosaurio Que es de mis favoritos También en la boca Tiene aquí Color hueso Ojo café Y lo que es La parte de la corona También con picos En color rojo Las patitas Las pezuñas También ahí Con las garras En color café Muy bonito amigos Nuestro Triceratops El cuarto del día De nuestra micro collection De Mattel Jurassic World Y por último amigos El que más me gustó Es el Tiranosaurus Rex En su tonalidad verde Está muy bonito Doble tonalidad de verde Vamos a liberarlo Este Tiranosaurus Que está muy padre El quinto y último del día Vamos a sacarlo aquí De su pequeña burbujita Que como ya sabemos Viene con este pequeño Dioramita Muy bonito Que por la parte de abajo Trae toda la leyenda De Mattel De que está hecho en Vietnam En el 2020 De Jurassic World Súper bonito Las tonalidades Me gusta bastante Mi color favorito Es el verde Yo creo que por eso Elegí a este Como mi mejor dinosaurio De esta colección Las manitas chiquitas Súper típicas Y características De los T-Rex Las dos patas Súper musculosas La cola La otra tonalidad de verde En toda la espina dorsal Vean esta tremenda Quijada Mandíbula Con todos los dientes El ojo amarillo Algunos relieves Que tiene aquí También en la cabeza Se ve súper padre Amigos Está muy bonito Este T-Rex El quinto Y último De esta micro colección Y bueno amigos Pues ahora sí Ya tenemos aquí Nuestros cinco dinosaurios Liberaditos De esta micro colección De Mattel Jurassic World La verdad me gustaron Bastante todos Pero mi favorito Fue el T-Rex Déjenme aquí en los comentarios Para ustedes Cuál fue su favorito Si les gustaría conseguir Esta micro colección Si ya la tienen Si son fan de Mattel Y de los dinosaurios Al pendientes Porque seguiremos Con los unboxing De dinosaurios Esta semana Que tenemos especial De Jurassic World Más adelante Estaremos realizando Otra semana Porque tenemos Todavía bastante material Pero por lo pronto Disfruten la cacería Que tuvimos En nuestro video anterior Esta micro colección Y tendremos Otra liberación En nuestro siguiente video Así que estén Al pendientes Pero antes de irme Amigos Será la recomendación De siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente Todos nuestros videos Cacerías Unboxing Y todo lo referente Al coleccionismo Nuestros amigos jurásicos Y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!